En este capítulo que ahora comienza, van a tener la oportunidad de volver a ver las imágenes que ya pertenecían al recuerdo, pero que ahora, gracias a YouTube, pues vamos a rememorarlas de una manera muy distinta. Estamos en Viernes Santo por la mañana, procesión de los pasos, con la hermandad de la flagelación, y es 1988, en la mañana del 30 de marzo, abriendo el cortejo, como siempre, el Niño Jesús, que se le atribuye a una escultura de salcillos. Esta hermandad de la flagelación, o de los judíos, o de los azotes, como también se la denomina en nuestra Semana Santa, comenzó a figurar en nuestras profesiones a finales del siglo XIX. Sus fundadores fueron don Jesús Morte Crespo, don Jesús Amorós Martínez, don Antonio Milanés Mónica, don Joaquín Sánchez Gómez, don Atanasio Izquierdo Fernández y don Joaquín Carrasco de Cuga, que fue su primer abanderado. Por cuenta de todos los hermanos que formaban parte de esta cofradía, se adquieren las imágenes del paso Cristo flagelado y los dos judíos que lo azotan, al igual que el trono. Su vestuario estaba compuesto por túnica y capuz morado y cinturón amarillo y morado combinado. Desde su creación, esta hermandad ha figurado en los desfiles profesionales acompañada por una imagen de el niño Jesús. También ha tenido a su cargo el anuncio del prendimiento de Jesús, que se realizaba el martesanto por la noche, la procesión de penitentes y también era requerida por la parroquia de San Pablo, para que doce de sus hermanos figurasen en el acto litúrgico de El Lavatorio, en la tarde de Jueves Santo. En la segunda época, dirige esta hermandad don David Morte Tornero, con quien colabora don Jesús Amorós Buendía, el maestro Amorós, don José Joaquín Vargas Herrero, y más tarde, don Martín López Martín. En 1962, adquiere nuevo vestuario consistente en túnica de terciopelo color morado, capuz de raso color negro y cinturón de lana trenzado a mano de color amarillo. En 1967, recibe como donación de don Jesús Carrasco de Mina, un estandarte bordado en oro realizado en los talleres de la señora baronesa de Sandoval, en Lorca, llevando bordado en seda la imagen del Cristo flagelado. En el año 1974, fallece su hermano mayor, don David Morte Tornero, y es sustituido en la dirección por don Jesús Amorós Buendía, quien es, en esta época, quien le dota a la hermandad de una banda de tambores que se iría aumentando en años sucesivos. En el año 1982, se empieza a adornar el trono con flor natural, principalmente claveles, y para el alumbrado, incorpora baterías, en sustitución del alumbrado eléctrico que llevaba anteriormente, siendo la primera hermandad que introduce esta modalidad de iluminación. En 1983, fallece don Jesús Amorós, tomando la dirección en ese momento, don José Martínez Tornero, acompañado por un nutrido grupo de jóvenes. Es en esta época cuando se adquiere un nuevo trono, dada la precaria situación del anterior. Y aquí tienen la imagen titular del Cristo atado a la columna y los dos sallones que le azotan. Les recordamos que estamos en la calle de Ramón y Cajal, en un pueblo, en Abarán, Murcia, España, Europa. Actualmente, en el año 2009, cuando esto se edita, puedo decirles que esta profesión ha sido declarada de interés litúrgico regional.